Atanasius Kircher, vida y obra disparatada Atanasius Kircher fue uno de los últimos ejemplos de sabio universal y, sin duda, el más característico del siglo XVII. Barroco como su tiempo, en sus obras abarcó temáticas tan diversas como espectaculares. Por ejemplo, tradujo erróneamente jeroglíficos egipcios, escribió una novela que adoptaba el modelo copernicano cuando éste constituía una herejía y fue uno de los primeros en observar la sangre humana en microscopio. Durante su vida escribió más de 30 volúmenes sobre diversos temas. Escribió sobre óptica, acústica, lingüística, matemáticas, criptología, egiptología, numerología e incluso sinología, el estudio del idioma y la cultura china. Incursionó también en mecánica. Inventó estatuas parlantes, dispositivos de espionaje y máquinas musicales, como un instrumento llamado piano de gato, probablemente inspirado por los violines de tripa de gato de sus contemporáneos, la familia Stradivari. Kircher afirma, en sus memorias, haber sobrevivido a una estampida de caballos, a una severa hernia y a los ejércitos de un obispo enloquecido, además de haber colaborado en dos de las más famosas esculturas de Bernini y haber bajado al cráter del Vesubio, el volcán italiano, para seguir sus investigaciones geológicas. Se le atribuye el primer texto publicado de ciencia ficción, El viaje extático, editado en 1656. Desarrolló explicaciones científicas sobre Noé, su arca y el diluvio universal. Quiso construir una torre que llegara hasta la luna y perfeccionó inventos de otros, como la linterna mágica, un antecesor del cinematógrafo. Murió en el momento de su máximo reconocimiento, en el año 1860. Con el paso del tiempo y la especialización de la ciencia, muchos de sus inventos resultaron imposibles de llevar a cabo y muchas de sus investigaciones se descubrieron falsas. Entre sus más famosos seguidores se encuentra a Sor Juana Inés de la Cruz. En los retratos que se conservan de ella puede verse en su biblioteca libros del inventor jesuita. Cultura espiral. Cultiva tu oído.